que nos hicieron llegar sus temas, organizaciones, y bueno, gracias a la curiosidad de mi atención, a mi gran amigo de Solrack, años de, bueno, pues de apoyarme y apoyarnos entre unos y otros, para mi chamaco el Terco, para Milo Bravo, Solrack para Yudi Castillo, para Smoky, que se desaparece y aparece, bueno, vámonos a ver la siguiente canción, continuamos adelante más, y caballeros hoy, por parte de Conducto de Nímite Nacional, Luis Palazoy, venga. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, Dice el Brookie y Mario, llegamos, hoy contigo Andy Sosa nos representamos, hoy siempre, todas las estrellas del éxito de reyes de Maldito Inveria, hoy con su herido escojo, el Higüete Nacional, la de Maldito Smoky, siempre con el Smoky ese, y hay mamá que venga la cumbia hoy, ya llegó, el hente más cachoto, y oye el sabor, échale Juanito, échale Juanito, el hente más cachoto, el hente más cachoto, mi chamaco los Cholos, no somos de Brookie, mucho menos de Manhattan, somos barrio, más pesado, 167, Cholos, respetados, Cholos, 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 la familia mexicana, y ahí con mi chamaco el Chino, el hente de Buda, para Choco, para Choco, para Tocco, para Ambaran, para Spots, ese jugante, Bubu, el Chay, Spoky, nos levantaron, Cholotes de Maldito, Prox, 167, de la familia mexicana hoy, banda Cholos, llegando a los Caspersotes, la familia mexicana, para el Charal, el Maxe, Danis, Jamón, Chetos, Urra, Doris, Ver, para el Sol, para Santa Lucía, Barrio Coyula, San Esteban, esta noche, hasta México, Raúl Linares, Sanideros, como Viviendo TV, para Garejo, a Rimo de los Barrios, Barrios TV, Juanito Lai, desde el Gabacho, esta noche, Viva el Lebolito, Juanito Lai, que son las bocinas, románticos en la cumbia, en tu cabina, famoso, amoroso, Angelito Flores, Eliolo, Perbi, Miedo, Eliseo Flores, ese topo, Rodrigo Castillo, en Chola, todas las chicas románticas, Darío Romero, Sandy Aguirre, Arita Flores, Cholita, Barangelita, Esa Vero Campos, y Mestrellita, la quiero mucho, 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 Amor, dice el romántico, Angelito, Angelito Flores, hoy contigo, para mi chamaco, los Cholos, 167, para Chil, el Estúpido, ese chico, Gasparín, para el Niño, Junior, ese bache, para el Scrap, Chil, y todos se levantaron, Agustín Flores, por el Cholote, y las Flores, y la organización, Cholos, 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 en las mismas y bajadas, cuando llegan la 167, 152, los andan con mamadas, Cholos, 167, 152, Chay, López, Gasparín, Choco, Ososito, Junior, Chino, Gaspar, X, Cholos, para Tony, para Machito, Unosito, Abel, Río, y Luis Miguel, Anarza para el Tuchis, 7 para el Chamuco, Guati, la familia mexicana hoy, Rosario, Cholos, Cholos, No puedo creer, Esta vez se va de en serio, y te marchas de la cara, porque no soy Juanito Lai, no seas tan cruel, y que vengan a la copia, si te marchas, no sepa mi vida, y te echas de la cara, y te rindas, sonido Miss de Mendoza, sonido Manta con Bala, California, Máser, esa noche, eso es lo más chido, y te rindas, y te rindas, una canción con amor, si te ves, que tú eres un todo, eso es lo más chido, te quiero estar, si te rindas, hoy con el grupo Quintana, si te quedaras, estaría dispuesto, a cambiar mi vida, como tú quisieras, te daría mi pecho, te daría el arroz, ese anillo, que tanto, vamos a hablar, quiz no, quiz para las, si te quedaras, ya viene, llegamos, Marito Gáser, solo detrás, la mera leche, para Padrino, para Chay, para Stupy, Chabal Boxe para Monty, la mera leche, si te juro, si te quedas, ese día de fe, Andalucía, esta noche, y toda la banda, Rosa, esto es lo más chido, los padrinos de la cumbia, y la nueva era, hoy nada más, que cuyo, si te quedaras, estaría dispuesto, a cambiar mi vida, como tú quisieras, te daría mis besos, te daría, padrinos de la cumbia, y yo que, que tanto me pedías, si te quedaras, échale, ya no habría más, vamos a hablar, otra vez, sin mí, por Dios, los aniversarios, ustedes que te lo hicieron, felicitados, si te juro, si tú te quedas, te amé feliz, esto es lo más chido, esto es lo más chido, y la nueva es la ciudad, ya no habría más, bueno, pues estamos en el cabello, cuando tenemos el salón, por supuesto, con la música, sabucita, tenemos el tiempo un poquito encima, y bueno, queremos aprovechar el tiempo, con más música rápidamente, para que así, pues bueno, ya en un instante, mantenemos la presencia, el siguiente sonido, que se va a aproximar, así es que, vamos a ver la siguiente canción, con el grumbo, 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 con el grumbo,